El sonido de su música se escuchará con todo Por primera vez en San Felipe Texcoco, Estado de México El evento más esperado de los últimos años Sábado 4 de junio, 8.30 de la noche San Felipe Texcoco, Estado de México Frente a Soriana Ven a vivir, electrocumbia show Con el más esperado, Climix Un ángel malvado, me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado El campeón de las redes sociales y conciertos masivos Climix Nuestro primer beso Primer beso Ray Vix Además Alberto Pedraza El rey de la cumbia sonidera Alberto Pedraza Alberto Pedraza Con su ritmo y sabor Con todo su poderío Radio Cumbia Radio Cumbia Y Lobos del Norte Preventa Especial Preventa Especial